En medio de la tensión global, desetada obviamente por los ataques terroristas de jamás en Medio Oriente, decíamos y dábamos cuenta recién que la Embajada de Israel en Buenos Aires y la Embajada de los Estados Unidos también en Buenos Aires son blanco de amenazas de bomba y se ha activado en este sentido el protocolo antiterrorista aquí en la República Argentina. Esto tiene que ver con lo que está sucediendo aquí, pero nosotros vamos a hablar también de lo que está sucediendo a nivel global. La situación en Medio Oriente es muy compleja. Hace instantes llegó Joe Biden y seguramente junto a Netanyahu pondrán los límites para el eventual ataque hacia Gaza de parte de Israel. Vamos a hablar con alguien que sabe del tema y que siempre es muy interesante escucharlo. Estoy hablando de Ricardo Runza, que es ingeniero, pero además es especialista en defensa. Ricardo, ¿cómo le va, Roulas? Que los saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día y buen día a la audiencia. Muy buenos días. Usted sabe que, bueno, estamos preocupados, preocupados por la situación global en general, ¿no? Usted como experto en temas militares, como experto en seguridad, seguramente podrá darnos una mirada respecto de esto tan complejo que se está viviendo en Medio Oriente, ¿no? Sí, es un tema que yo lo vengo siguiendo y estudiando desde hace bastante tiempo. Y precisamente hace ya varios meses atrás, en algún medio que me entrevistara, yo adelantaba, en relación a la guerra con Ucrania, que el que se enlace de esa guerra podría combinarse de manera directa o indirecta con alguna situación en particular como la vivía en Israel. Y esto me hace reflexionar y pensar que los acontecimientos que están hoy en Medio Oriente no son parte sino de una única guerra. No son eslabones sueltos, ¿no? Digamos que esto no, 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 no... A ver, ¿cómo decirlo? No son escenarios aislados, ¿no? Usted plantea esto. Exacto. La guerra, según causa, es política por otros medios. Y hoy la guerra en el mundo tiene una guerra concreta en un frente de batalla en Ucrania, donde claramente hay un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Claro. Por supuesto que esta guerra, este frente de batalla, perdón, aquí en el Medio Oriente, en Israel, en Gaza, yo lo veo más asociado a la guerra, a la única guerra que hay, porque no hay otro beneficiario de esta situación en Medio Oriente que Rusia discutiría. ¿Y por qué esto? Porque el debilitamiento de la alianza que alimenta a Ucrania, esto socava esa alianza, abre nuevos frentes, principalmente a Estados Unidos, hackea el liderazgo de Estados Unidos, lo compromete poniendo en riesgo su liderazgo mundial y poniendo dudas acerca de cuántos escenarios al unísono pueden enfrentar los Estados Unidos en diferentes frentes de guerra. Sí, sí, está claro que hoy el protagonismo está allí en Israel, ¿no? Pero tiene detrás... Claro. El público, el periodismo en Argentina poco están noticiados que, por ejemplo, hay tensiones muy severas en el Nido Pacífico, entre China y Estados Unidos, con Corea, Japón, y hay permanentes enfrentamientos, no digamos enfrentamientos, casos de coaliciones, por así decirlo, o de instrucciones, o de enfrentamientos aéreos, ¿sí? que se dan efectivamente sin ir directamente al derribo de una aeronave, pero que ocasionan situaciones de tensiones muy graves en el Nido Pacífico. Razón por la cual, hacia ahí hay un despliegue militar-americano muy importante en este momento. Está el apoyo armamentístico a Ucrania en una guerra activa, en un frente de combate activo, y tenemos otro tercer caso que se ha abierto hace apenas unos 10 días, en Israel, a través de la intervención del grupo terrorista Hamas, que ha hecho un ataque terrorista masivo en Israel. ¿Y qué vincula todo esto? ¿Qué es lo que un analista o un periodista hace como vínculo entre estos dos últimos casos que mencioné? Es evidente que Irán es un aliado de Rusia, y no es menor que la cabeza de lo que está ocurriendo en Medio Oriente tenga como protagonista principal a Irán. Y una de las cuestiones que todo el mundo ha hablado en Argentina, con mucha más lidiandad y falta de criterio técnico, es en digarle a Israel fallas en su sistema de inteligencia. Pero nadie ha pensado que en realidad ha habido un éxito de la contrainteligencia de Hamas. Claro, es al revés. Eso es lo que ha sucedido aquí. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, en especial dado el vínculo y la alianza, y la característica de la alianza que existe con Irán, con Rusia, y esa alianza que está siendo decisiva en el campo de batalla ucraniano, con los drones iraníes, en cantidades más que importantes, porque no estamos hablando de unas cuantas unidades, estamos hablando de cientos de unidades de drones iraníes en el campo de batalla ucraniano. Entonces, la pregunta es a cambio de qué. Y aquí está la otra cuestión que se asocia en el pensamiento estratégico, y uno piensa y dice, bueno, si Hamas tuvo capacidad de tener una contrainteligencia exitosa, la pregunta que nos traecemos todos los que estamos en estos temas, y los abarcamos con cierta seriedad, Irán, ¿también es exitoso en esta contrainteligencia? Irán, ¿tiene armamento nuclear? Irán, ¿habrá, por ese apoyo decisivo en la guerra contra Ucrania con Rusia, ¿habrá negociado componente o directamente armamento nuclear con Rusia? ¿Ha sido capaz Irán y su contrainteligencia, capaz de engañar al embajador argentino Grossi, hoy director y presidente de la Agencia Internacional de Energía Atómica? Ahora, está la contrainteligencia irán engañando al mundo cuando en realidad ya tiene un arsenal nuclear propio. El arsenal nuclear puede ser propio, o semi-propio, o directamente obtenido por un tercero. Claro. Ahora, digo, la presencia de los Estados Unidos, usted bien planteaba que también tiene gerencia en lo que es el abastecimiento de armas hacia Ucrania y la alianza con la OTAN en contra de Rusia y demás. La presencia clara de Joe Biden y Estados Unidos enviando aviones y armamentos a Israel tiene como objetivo, digo yo, disuadir de alguna manera y tratar de que este escenario de la guerra se expanda aún más, y se le complique un poco más su liderazgo, ¿no? Exacto, porque lo que está tratando hacer Biden es limitar al máximo la respuesta de Idañez. Que solo quede en Gaza, digamos, limitarlo a Gaza y no mucho más, ¿no? Es más, ni siquiera Gaza. Es más, ni siquiera Gaza, lo que intenta Estados Unidos, porque en una guerra hay voluntades en pugna. El análisis que un analista puede realizar es sobre los escenarios, pero los escenarios mutan, cambian, porque los actores que están en una guerra accionan, evitan ese escenario, y eso es lo que está haciendo en este momento, hoy en Israel, Biden. Evitar que el frente de batalla en Israel se concrete. Porque ante tanto frente, de alguna forma, el liderazgo de los Estados Unidos estaría puesto a prueba, ¿no? Porque usted tiene que imaginarse que una... Imagínese los riesgos extrativos que hay. No solamente en Medio Oriente puede ser un polvorín, sino que en Europa puede ser un polvorín. Esa globalización del terrorismo hoy da pequeños índices. Tenemos como alertas amarillas con lobos solitarios en Bélgica, en Francia. Sí, sí. Probablemente pueda haber en Gran Bretaña, en Alemania. Ahora, si usted imagina una impifada en París. Sí, sí, tremendo. Yo le pregunto a usted, ¿cómo cree que la Unión Europea pueda responder ante una situación así, y si puede sostener su apoyo bélico a través de la OTAN a favor de Ucrania? Pero imagínese este tema, porque la Argentina es un país donde hay una liviandad de conceptos tan grande en su dirigencia política y en la sociedad misma. Nosotros tenemos argentinos asesinados por Hamas, argentinos que hoy están desaparecidos en Israel, y hay argentinos que son rehenes de un grupo terrorista como Hamas. Y la respuesta del Estado argentino es una respuesta absolutamente laxa. Sí, sí, liviana. Totalmente liviana. No se soluciona con enviar aviones para poder retirar a aquellos argentinos que por alguna circunstancia se han encontrado en Israel en el medio de estos sucesos. Y ahora le pregunto... Me falta algo muy importante, por favor, escuchalo porque es clave entenderlo. Las vulnerabilidades de la seguridad nacional argentina son de tal magnitud que estamos completamente indefensos ante una situación de ataque terrorista en Argentina. Y tan indefensos estamos que ni la Cancillería ni el Ministerio de Defensa han hecho nada con respecto a las declaraciones de Evo Morales, y precisamente a las manifestaciones que hoy, en este momento, mientras nosotros estamos hablando, están ocurriendo en La Paz. Sí, sí, apoyando jamás. A favor de Palestina y a favor del Grupo Hamas. Donde activamente el Gobierno Nacional de Bolivia se pronuncia a favor del grupo terrorista que ha matado argentinos, ha desaparecido argentinos y ha secuestrado a argentinos. Sí, sí, acá la Cancillería hay ni una sola queja respecto de eso, ¿no? Ni una queja. Pero aparte no hay ningún trabajo, ni del Ministerio de Seguridad Interior, ni del Ministerio de Defensa, ni de la Cancillería misma, con Paraguay y Brasil, donde sabemos que a través de la triple frontera hay movimientos de Hezbollah y de apoyos financieros a grupos terroristas como Hamas o Hezbollah. Entonces, estamos completamente indefensos frente a un gobierno que no muestra acción. Ahora, lo único que tenemos son policías asentados ahí, pobrecitos, al frente de una sinagoga. Y la mentalidad de la Argentina, fíjate vos qué retrasado está. Están pensando que si hay un ataque terrorista de nuevo en Buenos Aires, va a ser exactamente igual que en los 90. No va a ser nunca igual que en los 90. No, no, nada que ver. Hoy existen los drones. Tal cual. Imagínate qué capacidad antiaérea, antidrón tiene la Argentina hoy. Ninguna, ninguna. Ricardo, nos quedamos con eso y nos quedamos prestando atención a esta situación tan compleja donde la Argentina, como usted dice, ha tenido una posición laxa, ambivalente. Y nos quedamos también no solo con el problema global y de lo que hemos estado hablando, sino también con los enormes problemas de seguridad y vulnerabilidad, que usted bien dice, que la Argentina tiene, da para pensar y da para seguir hablando. Seguramente volveremos a molestarlo, porque siempre es muy interesante abarcar este tema con alguien que reflexiona y sabe como usted. Le agradezco mucho por este rato. Gracias, Raúl. Abrazo enorme. Era Ricardo Runza, especialista en defensa, poniendo en claro no solo lo que ocurre en el aspecto global, sino los problemas que también nosotros tenemos en este aspecto.